La Secretaría del Trabajo en el Departamento de San Marcos realizó monitoreos en empresas que cuentan con personal que labora en la tarde y noche, en trabajo conjunto con la Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala y Procuraduría de Derechos Humanos. Sí, específicamente en cuanto al operativo que se realizó en los centros laborales nocturnos, se verificó las jornadas de trabajo, salarios y algo que era muy importante establecer era el trabajo infantil. Se estableció que en los centros de trabajo que elaboran en jornada mixta y en jornada nocturna, sí hubieron algunas prevenciones que se formularon a algunos empresarios porque se verificó que algunos no estaban pagando el salario mínimo. En otros, pues las jornadas no estaban ajustadas a derecho específicamente porque la jornada mixta no debe de pasar de siete horas y la nocturna de seis horas. En ese sentido, pues los inspectores hicieron algunas prevenciones, pero lo más importante es que estuvimos verificando el trabajo infantil y que en esos lugares no existiera laburando menores de edad. Por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos de San Marcos acompañaron estos monitoreos constatando que trabajadores no cuentan con las prestaciones laborales. Este acompañamiento se brindó por parte de la institución para darle cumplimiento a un oficio que enviaron de parte de la Dirección de Trabajo de San Marcos, la departamental, donde indica específicamente que se van a realizar inspecciones de oficios focalizadas y regionalizadas a centros nocturnos, específicamente para verificar pagos del salario mínimo, como bien lo decías hace un momento, jornada de trabajo y la inscripción y pago al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Estos monitoreos se realizaron en los municipios de, podemos saber, de San Pedro, San Marcos, Malacatán y el municipio de Catarina. La Delegación Departamental del Trabajo dejó ciertas prevenciones a las empresas para que solucionen sus problemas legales. Después de un tiempo serán supervisadas nuevamente para saber si cumplieron este mandato. En cámara, Osmar Fuentes, reporta para 4 News, Enrique de León.